saludos cordiales PRIXLINERS del mundo si te interesa españa quieres integrarte ver distintos puntos de vista sin adoctrinamientos este es tu canal aquí como siempre os digo cada uno da su opinión para que tú pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones tema de hoy tenemos a don carlos garcía y antonio reyes que tienen una empresa que han hecho también un traslado intranet intraempresarial y la han puesto también sede aquí en españa y tiene una posibilidad de trabajo que os ofrecen una posibilidad de poder trabajar en remoto vale tanto los que estáis en españa como incluso a lo mejor incluso los que estáis fuera ahora ellos que nos lo aclaren mejor que son los los empresarios entonces os van a estar aquí resolviendo vuestras dudas e incluso os van a ofrecer los que queráis aplicar es trabajo en remoto de teleoperador ellos ahora lo explican antes que nada de cederles la palabra quiero dar un saludo especial a algunos de vosotros que pusisteis like y me lo dijisteis no no puedo mencionar a todos los que fuisteis pero siempre hago una selección al azar y siempre pongo el que puso el like número uno porque ese es que está suscrito con campanita con notificación y está lo entonces saludo cordial a leticia rodríguez de bazo a divina luz a félix rafael mate a xiomara bardales a rusbel villazón y amariza saludos cordiales todo aquel que ponga like y me lo diga haré una selección y lo digo en el siguiente vídeo y ahora los que estáis en el chat si lo vais poniendo también de vez en cuando alguna interrupción y os voy llamando vale que hemos hablado muy rápido en los últimos vídeos hemos hecho un repaso rápido hace 48 horas de todo lo que se necesita para migrar a españa así de forma ya rápida hemos hablado de quién puede aplicar al tema de asilo hemos hablado de cómo emigrar en familia y el tiempo para la red cuando empieza a contar el tiempo para la red vale eso está en los cuatro últimos vídeos para los nuevos quienes somos pues mira aquí hacemos un encuentro mundial cada 48 horas lo hacemos en zoom lo emitimos también en vivo en youtube vale si estás viendo este esta emisión la está viendo a lo mejor en twitter o en facebook y quieres participar métete en el grupo de los 11.000 PRIXLINERS que somos ya debajo del vídeo te dejaba el enlace y desde ahí puedes pasar luego aquí a zoom y participar con ellos y hacer las preguntas si estás en vivo si no estás en vivo y lo estás viendo luego y te interesa españa integrarte en españa no sé a qué esperas para suscribirte con campanita con todas las notificaciones porque siempre siempre emitimos en directo y hacemos un vivo cada 48 horas y nada PRIXLINERS pues yo sin más dilación os voy a dejar pues con carlos con 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 antonio también y ellos mismos ya y luego vais preguntando lo que queráis pues adelante yo no sé quién prefiere empezar primero carlos y antonio tenéis adelante carlos bienvenido el primero buenas noches PRIXLINERS primero agradecer el espacio siempre es importante lo que el trabajo que usted hace don luis en la parte de la inteligencia colectiva hablar de temas tan importantes como extranjería hablar de temas tan importantes como el emprendimiento y en la parte familiar sí que es una prioridad para para su canal yo soy un suscriptor más y a través del tiempo pues a través de su conocimiento y la colectiva en la parte de inteligencia colectiva conocimos el apoderado legal carlos mateo de abogados que es muy recurrente en el canal y a través de él hicimos en la parte de traslado empresarial entonces vamos vamos a estar hablando hoy de emprendimiento en general sé que muchas personas tienen proyectos en sus países y les gustaría emprender ya sabemos que españa es un buenísimo mercado para diferentes tipos de proyectos y rubros y vamos a hablar también un poco de nuestro proyecto de nuestro emprendimiento también la posibilidad de teletrabajo como mencionó luis eso es algo que es bien importante específicamente en estos momentos saber que se puede trabajar porque no solamente están en madrid donde donde tenemos sede sino que también está en otros lados de españa entonces es importante poder ofrecer esa parte del teletrabajo y vamos a hablar un poco de extranjería mi caso en particular de la parte de el traslado intraempresarial que es algo bien importante también se menciona mucho del arraigo social el arraigo laboral pero sabemos que la parte de residencia por emprendimiento y el traslado empresarial es una vía también muy muy viable valga la redundancia entonces queremos hablar de eso también vamos a presentar un poco el proyecto y siempre vamos a estar abiertos a cualquier duda consulta que quieran hacer ustedes en la parte de de nuestro proyecto de de las oportunidades de trabajo que hay y también de la parte de extranjería por mi historia entonces voy a tratar de compartir un poco la pantalla don luis si me si te voy a dar la autorización porque es muy interesante lo que aquí aquí tenemos como dos facetas por un lado Digamos es su experiencia como ha venido como ha venido a españa como ha trasladado su empresa aquí ha hecho el traslado intraempresarial me alegro que el despacho de abimata abogados pues os hayan atendido también yo lo que siempre os digo no no entro ni salgo en los en los negocios que hagáis entre vosotros yo os invito yo he creado este canal para que hagáis networking entre vosotros pero ni cobra a los abogados ni ni os cobra a vosotros ni me pagáis ni os pago si os doy la plataforma para que tanto abogados como vosotros como otros asesores pues podáis hacer networking y también tengo que yo no entro ni salgo en los negocios que hagáis te voy a dar aquí para que puedas compartir la pantalla vamos a ver yo creo que la tienes no sé si espera espera un momentito sí sí perdóname que no lo tenía bien puesto yo creo que ahora puedes probar ahora carlos a ver si ya te deja ahora sí vamos a vamos a compartir vamos a tratar de bajar un poco acá y vamos a hablar un poco si voy a aprovechar mientras lo estás haciendo decirle todos los que estáis en el chat si queréis pasar aquí a zoom a preguntarles directamente a don carlos y antonio podéis hacerlo si no también podéis escribir en el chat y luego le leo vuestras preguntas y los que veis luego el vídeo ponerlo en los comentarios vale y si alguno no está suscrito y le interesa españa vamos campanita y en el móvil de todas las notificaciones de youtube permitidas lo tienes listo carlos no sé si si se ve perfecto se te se ve muy bien la presentación y a ti también a un lado perfecto listo muy amable gracias nuevamente carlos garcía mi nombre vamos a hablar un poquito sobre la parte de emprender como había mencionado hay muchas personas que miran estos vídeos y tienen emprendimientos o tienen ideas diferentes innovadoras que las están haciendo en sus países y ya sabemos que españa es un excelente mercado para poder hacer y no solamente en la parte de la receptividad del mercado sino que en la parte de extranjería también a través de la unidad de grandes empresas y otros módulos que permiten bastante la parte del emprendimiento es importante primero discutir qué es para nosotros el concepto de emprender muy buenas noches a todos los líneas que tales a mi nombre es de ahí vía pero pueden verme en zoom como antonio reyes como carlos estaba diciendo nosotros tenemos una empresa que pues la mayor el motivo principal es brindar lo que es una oportunidad verdad a muchas personas y por ende pues lógicamente nosotros se ir creciendo en lo que es en la industria al lado de ustedes para nosotros emprender es algo es lo que todo mundo quiere emprender pero a siempre hay sacrificios siempre hay cosas que uno tiene que hacer y para ponerle un poquito un contexto el emprendimiento es un proceso donde se diseña se lanza se administra un negocio nuevo o pues es una empresa o una idea que sale un un chispazo como decimos nosotros y y la queremos hacer que crezca que dé frutos puede ser ofreciendo una un producto a la venta puede ser ofreciendo un servicio o haciendo procesos para otras empresas es bien importante saber que es lo que uno quiere hacer preguntas que hay miles y más que todo es hay miedo sí como ustedes lo miran en la presentación yo lo puse que es si hay miedo sí porque qué es lo que pasa uno puede estar seguro recibiendo un salario base verdad en una compañía o en otro caso puede ser que uno no tenga trabajo y lo único que tenga es ir para adelante es también están las dudas verdad que uno dice si hago lo correcto no hago lo correcto lo importante de todo es dar el primer paso se los digo de corazón dar el primer paso ver dónde uno quiere llegar visualizar esa meta y seguir los procesos para llegar toda la preparación viene con ensayos y errores viene 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 con como dicen con golpes con caídas pero lo importante es siempre seguir levantándose porque el emprender no es no es algo no es fácil verdad pero también al mismo tiempo es es no es complicado y es muy bonito y les dejo con esto en la mente para que lo tengan verdad porque cuando uno tiene algo que está emprendiendo es como su bebé para los que son padres de familia uno lo cuida uno le da lo mejor para que pueda crecer y sea fructífero Antonio tú eres socio de carlos y tú estás ahora en eeuu no así es yo resido aquí en houston texas en eeuu con carlos tenemos carlos cuarto como años de andar juntos ya en negocios en empresas y ahora pues aparte de ser casi hermanos somos somos socios que es algo muy bonito una experiencia que se los recomiendo estar junto con alguien que puedan trabajar y puedan crecer tanto como persona como procesos profesionales y tenéis una posibilidad de trabajo no para los PRIXLINES que estén así es y eso exactamente quiero hablar con Luis primero antes de ofrecer el trabajo quiero que sepan quiénes somos qué es lo que nosotros ofrecemos pues nosotros somos una empresa de logística nosotros pues comenzamos con operaciones en Pakistán y luego tenemos operaciones en Centroamérica en varios países de Centroamérica tenemos operaciones en Estados Unidos con David y empresas en empresas en Estados Unidos y ahora tenemos una empresa en Madrid entonces la oportunidad del teletrabajo como mencionó Luis ahí está vamos a hablar un poquito también de qué es lo que nosotros hacemos para poderles ofrecer a ustedes el teletrabajo también pues básicamente la empresa se llama la Turbo Group Europe tenemos varias unidades de negocios lo que nosotros nos especializamos es en la parte del servicio logístico la empresa en Madrid y en Estados Unidos pues lo que hace es un servicio de búsqueda de cargas donde nosotros conectamos básicamente a los autónomos como les decimos en España con las bolsas de carga básicamente son los camiones que ustedes miran transitando por las carreteras pues ellos tienen que buscar cargas de algún lado y el servicio que nosotros brindamos es básicamente conectar a los autónomos con las bolsas de carga entonces ese es el primero de las unidades de negocios que ofrecemos obviamente la segunda parte como sabemos que los camiones es un rudo donde está regulado bastante por la parte gubernamental entonces nosotros también ofrecemos a nuestros clientes las herramientas para poder estar al día con la parte de las regulaciones gubernamentales que se requieren en la logística y nosotros asignamos un agente de cuenta específico para cada cliente para poderle ver brindar la mejor calidad de servicio también ofrecemos la parte de unir a los autónomos con una entidad que se llama Factoring que es una compañía donde ellos compran las cargas básicamente para pagárselas al camionero de manera más rápida y ellos cobran un porcentaje por el servicio nosotros hacemos esa alianza estratégica para ayudarles a los dueños a los autónomos a poder que les puedan pagar más rápidamente entonces básicamente lo que nosotros andamos buscando don Luis expandernos en la parte de ventas y en la parte de servicio al cliente nosotros pues tenemos varias empresas en varios en varios lados del mundo y en realidad lo que nosotros siempre andamos buscando es el mejor talento humano que pueda haber en cualquier país entonces nuevamente la parte del servicio logístico de carga no debería estar de carga que la parte de la parte de la parte de la parte de lo que estaba disposable pues entonces cuando tenemos la parte neutra en la parte de las cargas lo que nosotros hacemos como la mencioné unimos a los propietarios a los dueños operadores encontrar carga les ayudamos con la asignación de las cargas la gestión de cumplimiento del transportista y brindar servicio al cliente y manejo de facturación y cobre. Pues, en esa parte también, David quería mencionar algo. No, sí, en esencia, como dice Carlos, nosotros tratamos de conseguir, de conectar el mejor valor humano, tanto en habilidades, en conocimiento. Andamos buscando las personas que si tienen experiencia en industria, es un golazo, como dice. Pero si no, la manera como preparar a cada una de las personas, la verdad, es mi tarea personal. Poder hacer crecimiento, el conocimiento, poder hacer el coaching de cada uno de ellos, es lo mío. Y a mí me gusta ver cómo una persona se desarrolla en esta industria. La industria es bien amplia. La industria, la verdad, tiene bastantes ramas para poder explorarlas. Y la intención nuestra es que la empresa crezca. Entre más personas haya, más ramas podemos explorar, más oportunidades de empleo podemos dar. Y de esa manera, pues, poder posicionarnos incluso, hasta en el mercado europeo, para poder incursar en esa rama. Se me ocurre una pregunta así rápida. O sea, un poco, Carlos y Antonio, un poco lo que ofrecéis es como un servicio a lo mejor de back office para los transportistas allí en Estados Unidos, ¿no? ¿Le hacéis todo el trabajo este de...? Es así, ¿verdad? Es un poco así, ¿no? Sí, exactamente como usted lo mencionó, Luis. Nosotros básicamente hacemos todo lo que es el back office para ellos, para que ellos se puedan dedicar exactamente a lo que ellos saben hacer, que es manejar. Entonces, también ahora lo hacemos en España para conseguir, por ejemplo, los transportistas que agarran carga de Barcelona a Madrid, de Barcelona a Valencia. Nosotros igual, es la misma función. Ellos necesitan, pues, hacer todo un montón de papeleo para poder conseguir la carga. Y eso les toma tiempo. Entonces, nosotros agilizamos el... Claro, le hacéis todo ese trabajo burocrático y ellos ya se tienen que dedicar a conducir, que es su... Exacto. Eso es lo más importante, don Luis, es el tiempo. O sea, hay tantas horas que se invierte en carretera. O sea, todo ese trabajo burocrático, como dice, toda la parte administrativa consumidora. Entonces, nosotros hacemos eso. Así es. Y estáis buscando, digamos, personal para ampliar, ¿no? Para que os ayude a hacer esto. Correcto. Eso es lo que nosotros andamos buscando, Luis, personal que haga el trabajo de ventas y el trabajo de servicio al cliente para conseguir más clientes, valga la redundancia, en el área de ventas. Y ya nosotros ya tenemos una clientela que va creciendo, gracias a Dios. Y lo más importante es poder retener estos clientes necesitándoles una buena calidad de servicio. Entonces, también agentes que trabajen remoto desde España o desde sus países para la parte del servicio cliente y venta es lo que nosotros andamos buscando. Y vosotros tenéis ya, por lo que intuyo, experiencia en este sector y lo que estáis es ampliándolo ahora, ¿no? Ahora, Carlos, que has venido aquí a España, queréis ampliar la unidad de negocio, supongo, ¿verdad? Sí, eso es lo que hemos discutido con nuestros socios. En realidad, lo que nosotros hacemos en Estados Unidos no va muy bien. Bueno, el transporte con esto de la pandemia fue el rubro donde más incursionó un crecimiento altísimo, ya que todo el mundo estaba en casa y necesitaba, pues Amazon, ya saben, que Jeff Bezos se hizo millonario por eso, porque todo el mundo estaba pidiendo en casa. Y también, obviamente, la parte de los supermercados y todo eso necesitaba... Y eso no puede parar. Sí, ¿no? Y en España y en Europa, vamos, se necesita un montón de transportistas, están súper demandados y, por lo tanto, vuestro servicio, pues va también ahí enganchado. A mí se me ocurren unas preguntas también. Sí, ahora es lo que voy a decir, don Jesús. Ahora vamos a esperar que acabe la exposición y todos los que queráis preguntar, podéis pasar a Zoom y les preguntáis a don Carlos y a Antonio Reyes sobre cómo hay que hacer para aplicar el que esté interesado, qué requisitos piden. Supongo también que algún tipo de formación les daréis a los interesados, ¿no? En principio. Correctamente, sí, porque ninguno de los que llegamos a este negocio conocíamos la parte del transporte. Entonces, obviamente, que nosotros vamos a dar esa formación, que es lo que nosotros andamos buscando, pues enseñar para nosotros poder que nuestro negocio crezca. Entonces, hablando, don Luis, dos cosas importantes que quería mencionar antes de pasar a la ronda de las preguntas. ¿Qué nos hace diferente? Yo creo que hay muchas compañías que están haciendo esto mismo en la parte del transporte y muchas personas quieren incursionar en este negocio por lo que nos hace diferente es que nosotros realmente usamos sistemas que de esta manera nosotros podemos ayudarle al cliente a realmente que pueda conseguir la mejor tipo de carga porque nosotros contamos con todos los sistemas. La otra parte es el servicio 24 horas. Eso es algo que nosotros ofrecemos también y para cuestiones de trabajo, España sería muy bueno en ese sentido porque sería de día para las personas acá en Europa versus de noche en Estados Unidos. Entonces, no sería un horario tan difícil para llevar a una persona que nosotros necesitamos darle servicio en horas de Estados Unidos viviendo en Europa. Entonces, la otra parte que nos hace diferentes como empresa es la parte de los reportes y el análisis. Lo hacemos muy bien para asegurarle a nuestros clientes que realmente puedan ver el progreso de cada una de sus compañías. Y la otra parte, don Luis, es que nosotros estamos desarrollando la tecnología que nos haga diferentes. Nosotros estamos haciendo aplicaciones ya que tenemos un centro de operaciones en Pakistán. Para nosotros es más fácil desarrollar la tecnología suficiente para brindarle al cliente algo diferente. Y esta es una industria que, como nosotros sabemos, los camioneros son personas de edad avanzada, de escolaridad muy baja. Entonces, realmente ellos no son muy dados a la tecnología. Y en nuestro trabajo como empresa poderle hacer a ellos más fácil para que ellos puedan tener todos los servicios a una mano. Entonces, nosotros estamos desarrollando las aplicaciones para poderlo hacer. Y eso nos hace diferente a Luis. Entonces, quería... Pues yo sé que algunos tienen algunas preguntas. Sí, no tenemos tiempo. Perdona, Carlos. Sí, sí, no. Termina tranquilamente y pasamos a las preguntas. Yo sé que había unas preguntas sobre el trabajo específico como Jesús, que quería hacer la pregunta. También yo sé que en el canal así fue que yo me suscribí en el canal porque yo ya tenía un emprendimiento pequeño en un país de Centroamérica. Entonces, pues, de esta manera yo me hacía las preguntas ¿y qué se necesita para poner una empresa en España? Entonces, de esta manera también me gustaría hablar un poquito de un trabajo que es bien difícil que es en la parte de cuál es el plan de negocios que pide la unidad de grandes empresas. Vale, ahora, perfecto, perfecto. O sea, no os habéis hablado de vuestra empresa, de cómo la habéis expandido aquí en España, que necesitáis contratar gente, teleoperadores aquí en España que los vais a formar. Incluso podrían estar en otros países también, en remoto. Y ahora nos vas a hablar un poco, Carlos, de cómo has hecho el traslado empresarial, ¿no? Gracias a VIMAT abogados y etcétera. Vale, pero yo digo así un poco para los despistados, que siempre hay en YouTube. Adelante, adelante. Sí, no, no, no hay ningún problema. Yo nuevamente lo recomiendo al letrado Carlos, Carlos Mateo. Sé que él es un regular del canal. Él siempre está trabajando con ustedes y nuevamente a través de él la asesoría fue muy buena e hicimos la compañía. Entonces, para los que quieren emprender en España, una de las partes más importantes es el plan de negocios que se le va a presentar a la unidad de grandes empresas. Esto nuevamente, este sería mi aporte, don Luis, porque realmente el trabajo que me tomó hacer este resumen ejecutivo y todo lo que implica presentarle un proyecto de una empresa internacional a la unidad de grandes empresas de Madrid es bastante grande y este sí me gustaría que darlo como mi aporte personal para las personas que quieran emprender y hacer una empresa en España. La parte del resumen ejecutivo, qué es lo que ustedes quieren emprender, cuál es el negocio que se quiere hacer, una breve descripción del producto, la ubicación es bien importante. En este caso, pues, nuestra empresa está en Madrid. El número de trabajadores previsto, es algo que le interesa bastante a la unidad de grandes empresas. Por cuestiones de extranjería también, de cuántas personas se van a beneficiar de este proyecto en España. La otra parte también, la descripción del producto y los servicios, sobre qué trata, tiene que ser algo que realmente mencionar específicamente, cuál es la industria que están haciendo y sobre todo, Luis, cuáles son los elementos innovadores que incorporan los carácteres, la diferencia de por qué nosotros estamos trayendo nuestro proyecto de España, cuál va a ser la diferencia tanto para la economía española, sino que también para nosotros por respecto a las competencias. Yo, don Carlos, por lo que habéis dicho hasta ahora, veo vuestra empresa súper innovadora. Ahora, no sé, para explicárselo a la unidad de grandes empresas en un plan ejecutivo como el que nos está mostrando, te lo agradezco un montón en nombre de todos. Prisliners, no sé si sois conscientes del valor de lo que nos está aportando ahora don Carlos García, ¿vale? Yo le dejo hablar, pero vamos, yo lo veo súper innovador en vuestro negocio. Y me quiero también poner a la orden también, así como usted lo hace, ponerme a la orden también con cualquier otro emprendedor que quiera hacer, no solamente en este rubro, sino que en cualquier otro rubro que tenga una idea y que quiera trabajar en un plan de negocios, yo con gusto, así como usted lo hace sin cobrar, sino que por aportar a la inteligencia colectiva, me gustaría también ayudar a cualquier persona y me puede, yo voy a dejar mi contacto y el de David también para que nos podamos comunicar y hablar un poco también sobre lo que es el plan de negocios que es la clave, es la espina dorsal para toda la parte de extranjería y la parte de la unidad de grandes empresas. Y le explicaste ahí, le explicaste ahí los elementos innovadores, se lo vas exponiendo, la experiencia, la personalización, me parece genial lo de la idea de una app para los camioneros, efectivamente, para que ellos no tengan complicaciones luego, ¿verdad? Sí, muchas empresas especialmente de nuestra competencia tienen años de querer hacerlo y nosotros pues tenemos todos los recursos para poderlo hacer y sabemos que va direccionado para eso pues la tecnología en general, entonces necesitamos estar ahí. Si no estamos en redes, no estamos, simplemente no estamos, entonces sabemos que es algo que tenemos que desarrollar. Nuevamente, para cualquier emprendimiento, no solamente pues en este rubro específico que estamos hablando, sino que si quieren emprender cualquier tipo de actividad, la parte importante es nuevamente ¿qué nos hace diferente? ¿cuáles son los carácteres diferenciales respecto a la competencia a lo que ya está en España? Porque hay muchos de, puede ser una una abarrotería, una una pizzería, una cualquier cualquier negocio que ya está en España y nosotros queremos presentarlo como emprendimiento a la unidad de grandes empresas es ¿qué nos hace a nosotros diferentes? Entonces la oportunidad pues en este caso de, de, de mencionarlo de una manera detallada sí es importante. Hablamos de la innovación y la tecnología, lo que usted mencionó don Luis, una APP, eso es, cambia mucho para presentar para un proyecto. Nuevamente, ellos piden la descripción del negocio. Una cosa es la descripción del plan y cuál es el objetivo del proyecto. En realidad que se necesita tener un proyecto como mencionaba y todos queremos emprender, todos queremos poner una empresa, pero cuál es el objetivo realmente y poderlo traducir a la unidad de grandes empresas si tiene que venir bien detallado de qué es lo que nosotros queremos alcanzar, pero sobre todo cuál es la fase de planeación que tenemos que tener y un desglose de los costos operativos que nosotros podemos tener, cuáles son los proveedores más importantes que nosotros vamos a utilizar de España, porque nosotros vamos a utilizar proveedores de España siendo fibra, siendo inmobiliaria, siendo cualquier otro valor en el caso de tener una oficina local, entonces sí es importante también qué es lo que nosotros podemos hacer de proveedores en España, mencionar un poco también el desglose de cómo nosotros lo estaríamos haciendo, pero sobre todo también quería el compromiso ético y comercial y tecnológico que una empresa viniendo de otro país tiene que tener en España porque sí tienen que haber valores y compromisos comerciales que nosotros tenemos que adquirir para poder presentar un emprendimiento. La otra parte bien importante que quiero recalcar don Luis a todas las personas que quieren emprender en España es la parte del análisis del mercado, yo creo que nosotros realmente no podemos tener un emprendimiento si nosotros no entendemos realmente quiénes son nuestros clientes en España, quiénes son nuestros competidores y sobre todo cuál es el mercado que nosotros queremos desarrollar, que esa parte del análisis es importante para la unidad de grandes empresas para nosotros poderle ofrecer a ellos qué es lo que realmente está ahorita y qué es lo que nosotros vamos a hacer diferente, entonces si ustedes pueden ver y voy bajando rápidamente y con gusto puedo detenerme en detalle en el privado para hablar de exactamente cómo fue que nosotros lo hicimos pero si es importante don Luis poderlo no solamente el plan es un plan comercial también es la estrategia de venta de precios de distribución de realmente una vez nosotros tenemos el emprendimiento tenemos la idea como menciona David es cómo nosotros lo vamos a vender cómo la gente va a percibir de nuestro negocio a qué precio lo vamos a vender y la parte de publicidad y promoción una cosa es tratar de vender un producto don Luis y otra cosa es cómo la gente va a conocer de nuestra empresa a través de anuncios de redes sociales el envío de correos masivos que eso en Estados Unidos está menos regulado que en España usted bien sabe que la parte de la colección de datos para cualquier cosa es bien delicada en la parte de España así es cómo la gente va a conocer de una compañía y la parte de organización ya sabemos que España siendo país de primer mundo le interesa bastante esa parte de cómo nosotros nos vamos a organizar y cuáles son los requisitos de habilidad del puesto que nosotros necesitamos para hacerlo y lo que usted mencionó don Luis que es bien importante que es el plan de formación también si nosotros estamos empleando personas que viven en España es cuál es el plan de formación específico que vamos a tener de eso y la otra parte que es bien importante no solamente es la parte de sueños sino que en la parte de las inversiones ellos si les interesa también aparte de hablar de extranjería y de lo del IPREM es cuánto con cuánto se empieza un emprendimiento en Europa entonces la parte del desglose que tiene que tener cada uno de los emprendimientos acá es bien importante para mencionar las unidades de grandes empresas entonces con esto don Luis con gusto se lo se lo puedo cualquier persona que quiera emprender me puede contactar en privado yo con gusto puedo ayudarles también entonces ya con esto con David abrimos para la ronda de preguntas y respuestas para hablar si quiera hacer alguna pregunta del emprendimiento en general de extranjería estamos a la orden genial pues pues don Carlos muchísimas gracias o sea es súper interesante lo que nos está mostrando ahora vamos a ir al turno de preguntas todos los que queráis preguntar habéis levantado la mano podéis incluso pasar a azul los que estáis en el chat lo podéis poner en el chat había una olga gallardo cordero te estaba preguntando que si sólo era para madrid los teleoperadores que estáis buscando don carlos sí adelante o sea que puedes puedes responder está en silencio ahí ah vale espera Luis yo quería decir algo en contrapuntos adelante don jesús sí vamos a ver tanto don carlos como don antonio como o no sé el nombre exactamente es don carlos garcía y don antonio reyes sí pienso que como empresa con miras a crecer y expandirse habrán habrán tenido en cuenta varios puntos porque son los que se me ocurren en primer lugar la idiosincrasia de España y Europa con respecto a Estados Unidos la forma otras dos preguntas otras dos cuestiones que se me el área de movimiento parece ser porque lo que he oído de momento es en España pero también tiene tendencia a ir en un futuro también en Europa si es posible lo cual me surge otra cuestión y es ¿han pensado a futuro qué puede afectar los corredores central y mediterráneo que se están haciendo? porque están basando el otro día escuché yo un en televisión un artículo que decían en el que querían que el transporte este de camiones y todo eso disminuyese con el con estos corredores si en qué iba a afectar a futuro un futuro más jesús rápidamente que hay muchísimas manos levantadas pero rápidamente yo creo que el futuro del transporte terrestre vamos hay una escasez de camioneros en España no sé si son vamos no me sé la cifra pero es brutal y se necesita y cada vez más él lo ha dicho no es solo amazon es que ya todo lo compramos a distancia y nos lo tienen que traer y hay una pregunta muy muy o sea la oferta de trabajo no solo es para gente que esté en madrid verdad no es para todo para toda España y así es por eso lo respondéis ahora muy rápido junto con lo que ha dicho jesús y tengo otra esa es una curiosidad la unidad esta de grandes empresas tardó mucho en aprobar el proyecto o ha sido rápido es un poco así muy muy buena pregunta don Luis traté de acordarme de todas las preguntas entonces voy a tratar de responderlas en el orden que vinieron a mi mente la primera de la parte de idiosincrasia que eso fue algo que que muy que me gustó el aporte en realidad que que sí don Jesús es diferente la manera que nosotros como latinoamericanos pensamos versus la manera que piensan europeos pero yo pienso que el éxito y la manera de alcanzar resultados ese es un lenguaje universal entonces en ese sentido pues tratamos de dentro de las diferencias enfocarnos más en lo que nos une y para poder alcanzar los resultados colectivos que queremos como empresa muy buena su aportación segundo sería en la en la parte de don Luis pues la unidad de grandes empresas es una de las maneras más fáciles en cuestiones de extranjería porque tiene como usted lo ha mencionado muchas veces en su en su canal tiene el silencio positivo que eso es algo que no no tardan más de 15 más de 15 o 20 días en resolver a favor porque si no responden es que si también eso es una gran ventaja entonces ya por ello vimos lo puso la legislación lo puso así queriendo para que se pusieran las pilas podrían como tardéis es que sí vale o sea que te respondieron en 15 o 20 días no como establece correcto y entonces y volviendo al tema del trabajo estáis ofreciendo una posibilidad de trabajo para toda España no sólo para Madrid verdad que les inquieta un poco con el estado español yo sé que viven fuera de la comunidad de Madrid entonces también personas que no han venido todavía a Europa y tienen las ganas de venir así como cuando yo miraba esos vídeos en el país donde residía y también las personas que ya están aquí que están en busca de trabajo no solamente en el área de Madrid o en cualquier país nosotros queremos ofrecer eso don carlos garcía y don antonio reyes marian nos está preguntando ahora mismo en el chat dice cómo hago para contactarme con estas personas para el trabajo como teleoperador gracias qué le decimos a marian eso va a ser bien sencillo nosotros tenemos un correo electrónico ya ya hecho para que la gente pueda mandar lo que es su hoja de vida su información si se lo podemos pasar o incluso lo puedes decir ahora y si quieres y luego lo repito o si queréis lo podéis poner en telegram como queráis vosotros como veáis mejor antonio lo que creo que sería mejor en telegram porque sería para evitar errores vale sí porque además luego el vídeo como se queda mucho tiempo o sea se queda para siempre igual llega el año 2040 y siguen mandando un mes vale pues vamos a remitir mira los que queréis contactar con don carlos garcía y antonio reyes que tienen la empresa de digamos que da soporte a los transportistas tanto en eeuu y la traen ahora a españa estoy repitiendo un poco para los despistados que se acaban de incorporar queráis trabajar queráis aplicar para trabajar como teleoperadores en remoto desde cualquier punto de españa o incluso desde cualquier punto del globo pues meteros en el grupo de los 11.000 pricks liners ahora tenéis en el chat tenéis colgado el enlace y debajo del vídeo al acabar el vivo os lo pongo y allí preguntáis por don carlos o por don antonio y os dan ellos el mail de contacto vale si va a ser así más inteligente porque si no como se queda el vídeo y si queréis decir algo más y si no paso a las preguntas de los que están aquí con la mano levantada en zoom si 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 vamos por orden entonces johnny cordobés ese es el primero que está activa el audio johnny te mandó la invitación luego batatita luego frank y luego seguimos bajando vale hoy hacer preguntas de esto de lo que estamos hablando de emprendimiento del traslado intraempresarial y del que quiera trabajar como teleoperador si queréis ver un poco las condiciones o lo que queráis ver adelante adelante johnny puedes participar ya tienes el audio puesto sí buenas tardes señor luis un saludo a todos los PRIXLINES bueno ya ya me aclararon la duda ya de de como postular como postularse ahora me pregunté la siguiente que tenía dos dudas ¿el mínimo para hacer cursos en españa para optar por la visa de estudio cuánto es lo mínimo porque yo soy lo mínimo hoy vamos a hacer preguntas un poco de esto vale es que no con más que de migración pero bueno te lo respondo muy rápido johnny para poder trabajar a ver para la visa de estudio lo mínimo mínimo es más de 90 días más de 90 días ya te puedes postular para una visa de estudios o una estancia de estudios más de 90 días pero si además de estudiar quieres trabajar que supongo que es lo que tú quieres pues tiene que ser más de seis meses tiene que ser un estudio por más de seis meses que sería muy compaginable con lo que por ejemplo que don carlos garcía y antonio reyes nos están ofreciendo porque uno puede estudiar por las mañanas y por las tardes trabajar de teleoperador para esta gran compañía Entonces para poder trabajar una visa de más de seis meses porque los cursos que quiero realizar son de la marina mercante y cada curso dura entre 48 horas los máximos 72 horas académica Eso tendrías que mirarlo vosotros la compatibilidad según el trabajo que queréis hacer lo que dice la ley rápidamente johnny es que sea que que no te impida o sea tú si tienes una visa de estudios vienes a españa a estudiar entonces puedes trabajar si es de más de seis meses siempre y cuando no te interfiera el estudio entonces tienes que hablar con el empleador por según los horarios que tienes de de estudio si te pueden adaptar el trabajo a esos horarios o no eso es muy interesante para que todos lo sepáis vale seguimos 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 para adelante a ver le toca ahora tatita venga tatita activa te el audio y y si es posible hacer preguntas aprovechar que tenemos a don carlos garcía antonio reyes que les ofrecí venir al canal porque yo creo que es una muy buena oportunidad vale para que quiera trabajar el que quiera trabajar en remoto el que quiera trabajar compaginando lo con los estudios es muy buena oportunidad porque lo podéis hacer desde casa y nos tenéis que desplazar adelante tatita venga bueno estoy interesada en la propuesta quería saber los requisitos y si hay una charla previa en cuánto tiempo se resuelve porque yo estoy como apurada con los tiempos porque me voy pronto para allá y si podría tramitar es esa esa visa por trabajo pero me vendría súper bien ok gracias por la pregunta los requisitos en este caso sería pues si estamos para el mercado americano pues obviamente que hablar inglés es una es uno de los requisitos que nosotros tenemos la otra parte yo creo que es más difícil por cuestiones de visa creo que es más fácil para para el lado de argentina el lado de de chile y perú que mencionó don luis entonces si tiene a corto los tiempos si está va a estar bien difícil porque nosotros si tenemos un periodo de inducción donde obviamente tenemos que enseñar y pasar por un proceso de formación y luego pues pasar ya a la parte de de producción ya con david que él el eje que se encarga de eso entonces si yo creo que los tiempos en este caso es muy específico está muy apretado pero siempre nosotros estamos a la orden para recibir su hoja de vida y nosotros si queremos hacer entrevistas para poder ofrecerle a usted un trabajo yo lo veo esto es muy buena oportunidad para los que ya están en españa o van a venir con una visa de estudios para que pues tengan un trabajo más que para aplicar para la visa de estudio porque como muy bien nos dice don carlos garcía salvo que sea estáis en perú o en chile os van a decir si estás en argentina te van a decir no en españa ya hay muchos tele operadores y no te dejan aplicar salvo insisto los que estéis en perú y chile que ahí no aplica esta esta regla pero si así podéis aplicar todos los argentinos todos los colombianos de todos los países que estáis ya en españa vale correcto correctamente pues le toca ahora frank escobar adelante frank actívate el audio y ya puedes participar con tu pregunta los que ya habéis participado si queréis hacer otra pregunta podéis levantar la mano que si da tiempo yo voy por orden vale una pregunta por participante adelante frank hola como esta acabo de llegar a madrid expresión llegado ahorita ando en las vías del metro por la pirámide donde te hemos pillado han levantado la mano que adelante frank adelante sé que he estado ahorita bueno recién llegado haciendo los papeles porque tengo que pedirlo de las tiendas pero no consigo todavía la cita antes de pedir la cita también tengo que ver si me quedo en madrid o pruebo otro lado hoy vengo llegando de collado de la villa de villalba entonces voy ahorita de america madrid para ver si consigo algo de trabajo pero mientras veo si me quedo aquí madrid para poder hacerlo de la hombre ya que lo dices si mira te digo una cosa a ver cada uno irá donde queráis no por supuesto pero el otro día estuve leyendo un artículo en estos momentos la comunidad de madrid es la que tira de toda la economía española es la comunidad más potente a nivel de empresas y por lo tanto luego de trabajadores vale que lo sepáis oye si aún no le sale una oferta yo que sé en barcelona en sevilla en valencia pues mira qué bien pero si no tenéis claro dónde la comunidad autónoma que más ventajas da a las empresas es madrid por lo tanto muchísimas empresas están viniendo a madrid y es la que en la actualidad tira tira de la economía frank si quieres un día pues hacemos un vivo contigo y nos cuentas un poquillo ya que estás aquí cerca vale que seguimos para adelante si queréis añadir algo mientras don carlo garcía y antonio reyes podéis podéis intervenir cuando queráis por supuesto le doy paso a es santos ahora adelante es activarte la cámara el vídeo los que queréis los que estáis en él en youtube queráis pasar podéis pasar también adelante activa en la cámara si puede ser para que te vea la audiencia vale muchas gracias de hecho voy conduciendo bueno eso no puedo entonces hacemos la excepción venga adelante haz tu pregunta para nuestros invitados don carlos y antonio un muy buen amigo mío y por cierto quiero agregar muchas gracias eso iba a decir me alegra verte en este tipo de canal agregando tanta información que usualmente la gente tiende a a guardar a guardar o a cuidarse no y la idea siempre es cuando uno llega a un punto de éxito a poder compartir con otros aquellas fórmulas que le han funcionado entonces bueno mis felicitaciones para para ustedes para todo tu grupo de trabajo mi consulta va más por la parte empresarial te quería comentar y preguntar a la vez CNN hace poco estaba hablando acerca del problema que tiene eeuu con el tema logístico y el retraso que hay en este momento en las líneas de camiones tanto así que hay personas que llegan con sus camiones y tienen que esperar ocho nueve horas para poder ser despachadas con eso en mente ya que esta pandemia nos ha cambiado el estilo de vida ¿cuál ha sido el dolor y la ganancia que le ha visto a este rubro y qué esperas encontrarte parecido en europa con lo que ya viste en Estados Unidos? una muy buena pregunta edward gracias por el concepto y mis deseos son recíprocos para el emprendimiento que estás haciendo tú pues en la parte logística no fue el mejor un año en el año en el año de la pandemia para muchas compañías pero ya sabemos que obviamente con con como decimos en mi país con el bombazo y el trascaso en el sentido que trae muchos problemas también cuando se colapsa cualquier economía sabemos que el tiempo eleva la cantidad de las cargas y las personas que terminan pagando por eso son los nosotros los consumidores finales que tenemos que pagar tenemos que pagar más por los productos que nosotros consumimos en el supermercado entonces ese tipo de embotellamiento de la economía pues nosotros el consumidor final la sufrimos entonces para responder la primera parte de tu pregunta la segunda pues obviamente sabemos que España siendo parte del primer mundo pues yo yo considero muy superior a Estados Unidos en muchas cosas tiende a evitar menos ese tipo de embotellamientos tiende a ser más ecuánime para todo el mercado para que no se sufran esos esos desbalances entonces si estamos esperando que las cuestiones gubernamentales como son las regulaciones son menos en Europa que en Estados Unidos no obstante son mucho más ordenados siendo Europa el primer mundo entonces esperamos un mercado más equilibrado versus Estados Unidos perfecto Luz venga ahora os pido las preguntas brevedad para que os dé tiempo a todos intervenir que se nos vaya el tiempo adelante Luz don Luis muy buenas tardes desde aquí de Colombia yo tengo pues entonces una pregunta ustedes hablan de un periodo de inducción es el periodo de inducción de cuánto tiempo es cuál es el esquema o modelo de ventas que tienen si es con un básico más un variable o solamente es un variable y pues yo quisiera eh aplicar para esta oferta y estoy aquí en Colombia a mucho gusto mucho gusto eh muy buenas preguntas también eh pues el periodo de inducción obviamente como es eh en Estados Unidos eh como acabo de mencionar está bien regulado entonces si es un periodo de inducción que para que realmente poder obviamente que cualquier producto no solo en la mente la parte logística sino que para vender cualquier cosa tenemos que conocer del producto o servicio del cual nosotros estamos hablando entonces si es un periodo para poderlo vender a grosso modo entre dos a tres semanas eh para poder tener los conocimientos básicos David sabrá mejor que yo en esa parte eh sí usualmente para poder tener conocimiento básico es lo que son dos semanas se hace una una inducción a lo que es la industria eh se desarrolla lo que es el plan de entrenamiento y ya en la tercera semana se hace como un periodo de 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 llamadas en cual todo lo todo el conocimiento que se obtuvo en las primeras dos semanas se va practicando en vivo o sea y nosotros incluso en esa parte como empresa invertimos porque la mayoría de las empresas lo que hacen es crean como como se les dice como modelo como muñeco para que uno aprenda con ellos nosotros no nosotros decidimos invertir tener incluso listas vivas a las cuales podemos hablar con personas que en tu periodo de entrenamiento puede ser tu primer cliente entonces no importa la verdad eh como te digo eh eh si es si estás vivo o no desde el principio desde el principio que arrancas con nosotros eh tú vas aprendiendo y paso a paso después de la parte que termina lo que es la el conocimiento didáctico verdad nos vamos a lo que es la parte práctica y en esa semana esa tercera semana en donde se mide todo la todo lo que absorbiste cómo lo analizaste eh cómo la cómo lo trabajaste en base a tu lógica para poder expresarlo y ser una vendedora exitosa eh en en nuestra industria verdad y para lo que mencionaste al final para responder tú eh la la pregunta de la parte de las comisiones luz pues nosotros estamos dispuestos como empresa a ofrecer un plan muy atractivo de comisiones eh y eh eso realmente especialmente en esta industria que se necesita mucho el transporte las comisiones son muy buenas el plan de el plan que nosotros tenemos de compensación es muy bueno y eso quiero aprovechar para para mencionar luz que el día miércoles con las personas interesadas don luís el día miércoles estaríamos haciendo una entrevista lo voy a acordar que me escriban por privado en telegram para poder coordinar una entrevista grupal y así empezar a responder casos ya 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 que por el tiempo no tener casos puntuales como pero así como un teleoperador medio digamos no uno súper estrella pero tampoco uno medio cuánto podría ganar a lo mejor al mes así sin a grosso modo vamos yo sé que es bien fácil bien fácil se puede unos mil dólares mil o sea en cosas en cosas básicas obviamente que tenemos hemos tenemos personas que hacen dos mil dos mil euros o sea es como usted menciona es diferente en el concepto de que tan bueno se entonces realmente hace hace un cambio pero lo importante es que nosotros nuestro plan de comisiones no tiene techo entonces si es una pregunta así rápida que se me ocurre sobre esto no tienen ellos que invertir no 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 es muy importante que lo dejéis aclarado porque ellos no tienen que invertir nada no y el profesor y don jesús si queréis preguntar algo tenéis los mismos abiertos eso dejarlo claro porque es mucho por ahí que no es el negocio y el negocio que tienes que invertir yo quería comentar que aquí en españa el todo lo que es el aspecto comercial es muy valorado porque hay poca gente que le guste meterse en ese ambiente y como bien dijo carlos no te pones límites si eres un boom muy buen comercial te sacas la mitad lo que pasa que vas a ganar lo que trabajes evidentemente partidas de un mínimo y a partir de ahí los objetivos que se pretenden alcanzar respecto a la logística yo soy profesor de logística de transporte precisamente y yo siempre siempre recomiendo a mis alumnos que si le dan dos trabajos a escoger uno que sea logística y otro de otra actividad que cojan siempre lo de logística hoy en día es una fase aunque está aún por por desarrollar y se necesita también mucha competencia aquí hay varias asociaciones que son las que controla un poco el mercado a nivel ya de transporte aquí en españa pero no quiere decir que vengan nuevas ideas ofrezcan nuevos precios para ser competitivos precisamente con este tipo de plataformas profesor usted que es profe de logística como ve como ve el negocio este a ver yo logística en su opinión su opinión antiguo sobre este emprendimiento yo no soy experto en logística yo todo lo que esté en logística no hay mucho mucho camino por recorrer y si hay empresas que vayan a ofrecer distintas caridades está claro que es competencia pura y dura evidentemente después también van a tener una serie de subvenciones dependiendo donde se radique la empresa para los centros especiales de empleo etcétera mira eso aún en perdona que le corte es que vamos muy mal de tiempo profesor pero eso se lo quiere decir a don carlos y antonio hablarlo con avi mata abogados porque acaba de tocar aparte vais a podéis tener subvenciones como bien nos dio el profesor un día una charla eso bueno ahí está en la mesa para que es de tiempo a todos venga doris si quieres puedes participar activa del audio que está trabajando allí ella voy un poco rápido para que de tiempo luego los que los que estéis interesados lo que ha dicho don carlos luego coordinar con él que ya veis con él un zumo algo el próximo miércoles ha dicho en telegram meteros en el grupo de los 11.000 PRIXLINERS preguntar por carlos garcía Y yo que quede claro que yo no entro ni salgo es que seguro que ve todo genital pero que yo hago o sea que hay networking adelante doris venga que la pillamos trabajando pero tiene interés desde perú verdad las adelante por supuesto buenas tardes muchas gracias señor garcía señor antonio reyes muchísimas gracias no sabe cuánto esto puede ayudarnos imagina la ayuda dimensional que es para todos los interesados yo soy una persona que seguramente de si absolutamente segura de postularme el día miércoles a qué hora y imagino por el telegram usted indicó la hora porque necesito estar ahí y para postularnos el cbe que lo llaman currículo hay que enviarlo documentado es solamente la hoja de vida escaneada escaneado originales me interesa absolutamente es una hoja de vida lo que tengan experiencia laboral y su desarrollo académico o sea no tiene que traerme originales no tiene que traerme títulos apostillado Homologado Aquí tenéis unos empresarios aquí tenéis la realidad ellos quieren que hable bien al teléfono y que os dejéis formar bien verdad es así no antonio y don carlos en todo caso yo tengo apuntado que es el día miércoles Ahora lo hablan telegram si doris la hora la pondremos con telegram porque tenemos obviamente ocho horas de diferencia con david entonces vamos a tratar de coordinar para que sea de noche en europa para poder pues obviamente que tengan en el día y poder hacer esto un poco más con tiempo en la noche o sea que los que estéis interesados hoy el lunes estamos en vivo este miércoles antes del miércoles meteros en telegram pregunta por don carlo garcía y antonio reyes y ahí ya vais coordinando entre vosotros julia alessandra venga que se nos va el tiempo muchas gracias doris julia alessandra adelante bienvenida bueno buenas como esta noche bueno pues ya me respondieron una que era eso pues como una entrevista aprofundida con don carlos y pues no entonces ahí se le puede preguntar lo que pregunté hace rato de que si no tengo papeles ni nada acá en madrid pero estoy muy interesada si se podría o no otro tema también entonces que le podríamos preguntar ahí el miércoles es sobre lo de inglés o sea si uno no sabe inglés no tiene posibilidades o si tiene posibilidades igual de pasar la hoja de vida muy muy buena pregunta interesante nos gustaría que nosotros con con david que fue que fueran personas que pudieran hablar inglés nosotros igual podríamos depende del caso como le digo tratar de evaluarlo uno a uno con gusto le invitamos a aplicar y nosotros con david vamos a hacer la evaluación pero lo más importante es que sea como dijo el profesor personas entusiastas que tengan esas esas cualidades innatas de un vendedor que es la parte carismática en la parte del espíritu de superación y las ganas de hacer dinero si esa es la pregunta porque digamos pues yo en colombia toda la vida trabajaba en ventas y en atención al cliente pero pues para el inglés y no pero pues obviamente la actitud y todo eso sí la hay entonces era la duda perfecto julie que se nos va el tiempo que se nos va el tiempo julie el miento le vais a lanzar a corrales venga te toca sarah adelante si tienes alguna pregunta bienvenida muchas gracias me escuchan bien perfecto la duda era ya ha investigado sobre este tipo de Digamos trabajos online y muchas veces piden a las personas que no pague cierto producto para poder ingresar es decir la pregunta es aquí se paga algún tipo de producto no 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 hasta hasta las líneas telefónicas que ustedes van a utilizar para llamar a los clientes nosotros proveemos todos los sistemas proveemos la formación sin ningún costo nosotros no cobramos absolutamente nada ni ni por así como Luis ni por estar el día de hoy ni por ayudar a a emprendedores que quieran ayuda con su plan de negocio nuestro trabajo es poderles ofrecer a ustedes la plataforma como lo hace don Luis para que juntos podamos alcanzar objetivos y sin inversión previa que es muy buena la pregunta será tan importante nosotros como empresa invertimos en todo lo único que necesitan tener para vale la pregunta sería su propio ordenador tiene que tener su propio ordenador y conexión a internet que es lo único que los requerimientos que sí pedimos y ganas de aprender verdad don carlos y si ya salís inglés mejor eso ya genial y si no se podría estudiar vale que muchísimas gracias tengo que pedir disculpas a matías a davis a johnny y a erika que no ha dado tiempo y aquel y no pasa nada en 48 ahora vamos a seguir y vais a poder estar con don carlos garcía y antonio reyes preguntar en el grupo de los 11.000 prisiones donde bajó ahora el grupo de telegram habláis con ellos y ya el miércoles vais a hacer un sub privado con ellos insisto yo no entro ni salgo pero yo le veo muy buena muy buena gente y muy buena pinta PRIXLINERS muchísimas gracias a todos gracias a los ponentes don carlos don antonio y muchas gracias